Este domingo en el Estadio Olímpico del Instituto Nicaragüense de Deportes, el capitán de la selección azul y blanco de fútbol, Juan Barrera, y sus amigos se pondrán de nuevo el uniforme y dentro de la cancha jugarán un partido a beneficio de los niños de la ciudad de Ocotal. Grandes ex futbolistas, compañeros de Barrera y también jugadores en activo formarán parte de este partido que por supuesto tiene la noble causa de ser por la niñez nicaragüense. En conferencia de prensa se brindaron todos los pormenores y Juan Barrera comentó al respecto de esta iniciativa. La verdad que yo siempre hago esta actividad todos los diciembre en el pueblo de Ocotal, es una tradición que tuvo la iniciativa mi abuela de hace 17, 18 años, bueno de hace unos años atrás pues yo la tomé. Pero bueno, la verdad que conseguí con Gerson una vez, hablamos de la iniciativa y bueno, quedamos en hacerlo algo más bonito, algo con más espectáculo. Y bueno, gracias a Dios se concretaron las cosas para bien de todos los niños, no solo de Ocotal sino de acá de Managua. Es bueno también compartir en estas fechas con ex futbolistas, ex compañeros, pasar un rato a menos dentro de la cancha. Sí, sí, la verdad que por ahí molestando con ellos trae recuerdos, no, porque la verdad cuando yo empecé todos estaban activos, todos eran los monstruos en ese entonces. Y bueno, la verdad que toda la gente que llegue va a recordar momentos en que en algún tiempo lo hicieron felices, no, quedando campeón con su equipo. Y bueno, la verdad es que va a ser un show, un show, van a hallar jugadores activos de parte mía, que por ahí muchos jóvenes siguen, admiran. Y bueno, lo importante es que lleguen la gente y bueno, quiera regalar un juguetito para todos estos niños. El partido contará con muchas sorpresas para los asistentes, sobre todo para los niños. Habrá payasos y también pintacaritas que pondrán la diversión para los reyes del hogar. Y también, por supuesto, contaremos con la calidad de viejas glorias del balompié pinolero. Realmente eso que acabas de decir es muy principal, ahorita lo vivimos, en un ratito que hemos estado aquí comiendo, se dieron tantas anécdotas, tantas vivencias. Y pues más que todo es por eso que lo estamos haciendo también, para que como jugador se le dé el lugar. Y los ribetes que necesita cada jugador, verdad, de respeto, cuando ya se retiró, por lo general en Nicaragua, nadie se olvida del jugador, solo el nombre del que lo vio jugar. Entonces, no solo lo estamos haciendo por los niños, también lo estamos haciendo por las personas que les gusta ver el fútbol, fútbol de calidad. Yo les aseguro que va a ver fútbol de calidad el domingo. Y también por las personas que van a estar dentro del terreno de juego y los que van a llegar, verdad, con sus hijos a ver generaciones pasadas y generaciones presentes. Un juguete de 20 Córdobas realmente muy accesible para que la gente disfrute de un gran show, un gran espectáculo con pintacaritas, también payasos. Sí, es que esa es la palabra, es un show, es un show, van a haber personas que no han jugado fútbol y que van a estar allá adentro con nosotros. Y quisimos hacerlo de esa manera, creo que es la fecha perfecta, diciembre. Llevamos alegría a los niños, a lo que es la fundación de Juan Barrera, queremos levantarla, el albergue que está en el crucero. Y queremos hacerlo diferente a lo que es un juego de fútbol, verdad, también que las personas encuentren otro tipo de diversión. Y más en este mes que se necesita eso, unirnos como familia, como país y estar siempre de la mano con los hogares de fútbol. El costo de ingreso simbólicamente es de 20 Córdobas, además, por supuesto, de llevar un juguete que será entregado a los niños de la ciudad de Ocotal. Pues sí, gracias a Dios hay corazones agradecidos, verdad, en Nicaragua. Y esa es la idea, que los niños tengan una Navidad, olvidar un poco la tristeza, verdad, y estos días, pues, y prestarnos a eso, pues, a que divertirnos en el juego y que los niños tengan un premio. Es una bonita idea, por eso estoy aquí. Y gracias, pues, a las personas, Juan, a Gerson, que me invitaron a recordar un poco cuando estábamos dirigiéndolo a ellos, cuando ellos estaban activos. Pero, como te digo, gracias a Dios, pues, la idea es esa, contribuir con los niños que necesitan un poquito más de nuestra ayuda.